Hoy estamos cumpliendo un importante paso entre las administraciones principales con el objetivo de realizar un proceso de entrega de restricción claro, ordenado y transparente que garantice a los ciudadanos la ausencia de obstáculos o contratiempos en los servicios que todos los días reciben por parte de la autoridad municipal. Quienes participamos en el servicio público sabemos que los gobernantes cambian pero el gobierno y sus servicios deben continuar sin afectar la vida de las y los medianos. Esto no puede parar, la ciudad no se puede detener y estamos conscientes que estamos en función de eso para que los medianos en ningún momento sientan el cambio de administración sino que sus servicios básicos estén garantizados. Esa será nuestra prioridad durante este proceso y durante toda la administración. Gracias por ver el video.